A ver gente, a ver gente, volvemos a Mafia, Mafia 1 y parece que algo pasó con el juego, no sé qué pasó exactamente Y cambiamos el modo normal al modo clásico y otra vez, qué calor hace aquí, qué calorón hace aquí ¿Y se acuerdan? A ver, no me acuerdo de esto, no me acuerdo de esto, pero hay que disfrutar, hay que gozarlo Posiblemente sí lo vimos, posiblemente sí lo vimos y va a depender, va a depender de mí, si lo dejo, es que sea muy guapo también Así que mira esto, mira esto Me gusta, me gusta lo que veo, sí ya lo vimos Se los voy a dejar más para que lo puedan ver nuevamente Y bueno, que no sé qué pasa exactamente, no sé por qué se borró la partida Pero bueno, igual no sirve como para ir recapitulando Igual ya sabemos un poco más de la historia, sabemos un poco más cómo va todo esto Ahí está el Mafia, ¿no? No sé qué pasó o qué hice o qué borré Pero se me reinició Vale, 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 pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Igual que el juego está muy bueno, eh El juego está muy bueno y muy bueno, bueno Uf, 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 uf Y bueno, como se darán cuenta, grabamos varios videos en un día para posteriormente, bueno, pues este Trabajar con los videos, ¿no? Perfecto, dice que No, como creen, ah, mañana Ok, ok Dejamos toda la introducción ahorita, perfecto Vale, algo importante de este juego es que el juego como tal Digamos Está ¿Cómo se puede decir? Está como dirigido por los años antiguos Como por los 90, 80, 60, no me acuerdo bien Pero básicamente es una época antigua la que están narrando aquí O la que están intentando de comentar por aquí, ¿vale? Recuerden que hay tres tipos de mano, ¿no? Hay tres tipos de magia Hay Mafia 1, Mafia 2, Mafia 3 Teníamos un poco avanzada aquí en Mafia 1 Pero bueno, no sé qué pasó Entonces, bueno, no pasa nada Y... Es que qué gozada, ¿eh? Qué gozada ver esto nuevamente Vale la pena, también vale la pena Estamos probando Igual estamos, vamos a ver si jugamos Posteriormente en el juego de fuerza Un juego de autos Vamos a ver si nos gusta Si no nos gusta, bueno, vamos a... Vamos a ir viendo, ¿no? Había otro juego que es el de Prey Había uno que se llama Prey Me acuerdo que Lo estaba probando Pero tenía un problema en el juego Entonces mejor lo dejé Tenía un bug Entonces mejor ya No lo van a ver Tal vez después Que se solucione ese bug Pero no por el momento Ok Es que esto ya lo habíamos vivido Pero bueno Tengo dos opciones Toma, Ángelo Detective Norman ¿Estás solo? No Ninguna gente respetable entraría aquí A no ser un inspector ¿Qué le sirvo? Solo café Gracias Un café, gracias Un poco Me dijo por teléfono Que quería Proponerme algo Así es Si intenta ganar dinero fácil Se ha equivocado de agente No estoy buscando ningún socio Bien Estoy sin Blanca No llevo ni para el café Ah, yo lo que no entiendo Pero tengo que ofrecerle Según me acuerdo Éramos un taxista ¿Por qué no hacemos un taxista ahorita? Tres años Me curtí en Empire Bay Y le han dado lo de Morelo, ¿no? Lleva el caso Morelo, don Morelo ¿Qué se pone en el periódico? ¿Por qué lo dice? Qué mal Apuesto a que está en un punto muerto ¿Es que va a darme alguna pista? Sí Es muy posible ¿Y qué quiere a cambio? ¿Eh? ¿Quiere dinero? ¿Dinero? ¿Inmunidad? ¿Una especie de inmunidad? Nada de eso Algo Algo importante a esta familia La familia Nuestro talón de Aquiles ¿De quién se trata? Una madre enferma O una esposa Y algunos niños Es cosa hija Y no tiene a nadie Que lo proteja Intuyo No estaría aquí si no Lástima Mi padre decía Que se necesitan amigos Para sobrevivir en este mundo Ya Bueno Mira la ventaja Es que no estoy grabando nuevamente Entonces Es al contrario Mientras comento No me sorprende Mire No puedo prometerle nada Con lo de su familia No hasta saber Que me ofrece Así que Me lo cuenta O sigue perdiendo el tiempo Hasta que den con usted ¿Cree que me buscan? Claro Tommy Por Dios Mírese Está hecho un cromo ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello De tanto girar la cabeza Para mirar hacia atrás Me da la sensación De que tiene a alguien Muy poderoso Pegado a sus talones Que no va a parar Hasta que no le mande Al fondo del río Sabe que si sale Por esa puerta Sin mí No durará Ni cinco segundos Pero Quédese Cuénteme su historia Y Tal vez viva Lo suficiente Como para acompañar A su hija Al altar En su boda Y si no Al menos Le habré invitado A un café Dios No sé Cómo acabé En esta Mierda Nadie ve la curva Hasta que ya es Demasiado tarde Pero usted No nació Con un pan Debajo del brazo ¿Verdad? No Era taxista En el 30 Era taxista 1930 Dos 30 Una oferta Que no Pueda rechazar Amigo Ahora sí Bueno A ver Una cosa importante Recalcar Solía trabajar De noche Porque la paga Era mejor Fue en uno De esos turnos Cuando conocía Estamos en modo clásico ¿Vale? Modo clásico Uy Sí 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 Se viene Se viene Se viene Perfecto Otra vez aquí Ay, 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 ay Soy bobo Es que sí, bobo Es que ya no lo sabía Perdón Perdón Por lo que Acá Fue mi error Fue mi error Si me tiene que pasar algo así ¿A dónde? A donde sea Rápido Vale Ahora sí Los que Arranca esta tartana Bueno, 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 ya Si nos trincan estamos muertos Pero tú no te libras Despidas a los jugadores Busco un modo de despistarlos Ya es tarde Acelera ¿Cómo cojones sabían que estaríamos allí? ¿Qué más da? Limítate a perderlos de vista ¿Cuántos coches tenemos detrás? Vale, 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 vale Pero habrá más Uno, sí, perfectos Voy a probar una cosa Vamos muy bien, muy bien, muy bien ¿Quiénes serán esos? Aquí preguntas las mínimas Ese para ir más despacio Perfecto ¿Qué tal la pierna? Duele un montón ¿Tienes tendencias suicidas? Un poco Cierta Vale En cuanto lleguemos despierto al médico No sé Creo que aguanto Le llamaré de todas maneras Oye, ¿qué haces con la vacuna? Manejamos ya mejor, ¿eh? Tú a lo tuyo Lo único que hago es llevaros a donde Me pedís Pues venga Perfecto Vale, lo que decía comentando ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? Estoy harto Es que hablan mucho Vale, vale, vale Bueno, en fin Lo que decía comentando Hemos jugado Este juego un poquito Tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho Vienen más ¡Ah, mierda! F, F, para invertir F, boom Conozco algunos atajos Los dejaremos atrás Me da igual como lo hagas ¡Quítatelos de encima! Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Ya vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Uy, me pasé 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 Tap, tap Pum, pum, pum Me quité toda la vida Toda la vida Me la quité aquí A ver, sigamos 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 A ver, a ver, a ver Momento, momento Es que hay un mapa Es que O veo el mapa O Vamos, vamos, vamos Móvete Vamos, vamos Vamos, vamos Casi, 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 casi Uy, 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 uy Gira, 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 gira Gira, gira, gira Me mataron Me mataron Me morí Me morí Me morí Ah, vaya Ya, ya estoy muerto Estoy más muerto que Muertini Moriste Cargó el último punto de control Vale Lo que les iba a comentar Es que ya jugamos este juego un poquito Tampoco mucho No nos hemos acabado Lo jugamos en modo normal, ¿vale? Estamos ahorita en modo clásico Entonces, por lo que entiendo Cambia Cambia un poco, ¿no? Vale, 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 vale Investimos aquí Y es que Acá a la izquierda hay uno Me da igual como lo haga A la izquierda hay uno Y acá hay otro Enfrente Mira, lo estoy viendo Aquí, aquí, aquí Mira, mira, mira Ahí va, 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 va Vamos, no menos Bueno, bueno Pero Así son los negocios Algunos se tuercen Eres un bocas poli Cuanto más sepa Menos opciones tiene de seguir vivo Vale, vale Vamos por aquí Contríamos por aquí Otro Vamos Uno menos Uno menos Perfecto Queda uno, ¿no? Voy, 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 voy Con los programas de trabajo Nos van a poner a caldo Tres coches menos ¿Cuántos había en el intercambio? Cuatro o cinco Conociéndolo Tiramos aquí Tiene toda la pinta Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Uno menos Uno menos Perfecto Listo Se habrá corrido la voz Esta gente se multiplica Listo, listo, listo ¿Cómo añadiremos a nuestro territorio? Lo llevamos claro Mejor volvamos ya al barrio ¿A cuál barrio? A qué barrio Conduce hoy, mamá Mamá, mamá, mamá ¿A quién disparas? ¿A quién disparas? ¡Ah! ¡Ellos! Voy, 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 voy Voy lo más rápido que puedo Vamos Ah, no No lo más rápido que podía Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos para allá Continúe recto Continúe recto ¡Vamos! Sí, un poco Vamos para allá ¡Vamos! Alá, por ni mera, eh Ahora, Little Italy Aún te queda noche Ya, ya veo, ya veo No me esperaba esto ¿Nos habrá delatado? Será mejor que cierres la bocaza Y ya lo hablaremos en el bar Perfecto Mira, mira el cristal Como ya quedó Increíble La verdad Aquí Aquí giramos, eh Aquí en Lepitas Estamos cerca Mira qué diferencia de conducir, eh El bar de salir Sí, eso es Vale, vale, vale Espera Nada mal, nada mal ¿Quieres un regalito del don o no? Vale, eh Tampoco avanzamos mucho, ¿vale? No 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 me preocupo mucho por esa parte Pero La ventaja Lo que les comentaba La ventaja de que lo sigo grabando Bueno, lo que estoy grabando nuevamente Es que hemos aprendido Nuevas formas Para mejorar todo O sea El ruido La voz El audio Eh Cositas varias Entonces, bueno Que así más, ¿no? Que lo pueden disfrutar nuevamente Y que no quiera ver Bueno, ahí va a estar Y que no Bueno, también ahí va a estar, ¿no? Básicamente Ya después veremos Por qué pasó eso De que Se borró la partida No sé por qué A que hice O algo así, ¿vale? Una compensación Por tus servicios Y por los daños al coche Estamos en paz Perfecto Bien Ni siquiera lo vio Don Salieri quiere que sepas Que está agradecido Si necesitas alguna cosa Un préstamo O un trabajo Pásate por aquí El don no olvida a sus amigos Vale, gracias Vale Entonces hicimos unas pequeñas modificaciones A toda esta parte Entonces ya como que Todo se ve diferente, ¿vale? Si te preguntan por el dinero Lo ganaste al póker Y los arañazos del coche Por no Atropellar a una ancianita ¿Vale? Vale Nos vemos, chaval Si se dan cuenta Tenemos varios juegos, ¿vale? Varios juegos en proceso Por poco me da un ataque al corazón Había para reparar el taxi Y casi para comprarse uno nuevo Pensé en lo que San había dicho Sobre el trabajo No me interesaba Estaría bien pagado Pero Suponía codearse con criminales Mejor pobre y vivo Que muerto y con dinero Así que De momento Decidí Quedarme fuera Perfecto Capítulo Capítulo que hemos completado Una oferta que no podrán rechazar Vale Esta parte Ya la habíamos completado antes ¿Vale? Es importante Que lo supieran ¿Vale? Y bueno Que sin más, ¿no? O sea Que la ventaja La ventaja Y la ventaja Que la habíamos hecho antes Entonces Vamos a prenderlo Ya no era lo mismo Cuando eres taxista Tienes mucho tiempo Para pensar Tiempo más Que de sobra Descansando Siempre de servicio Ay, la señora Esta Cómo me la odio A ver si lo hacemos bien Esta ocasión Perfecto Policía aquí enfrente Policía aquí enfrente Se gira A ver Hagamos como si vayamos A un carro normal ¿No? Un carro real Bueno, bueno, bueno Bueno, señora Esto, listo Listo Vale La iglesia Ya es domingo No aparte La vista de la carretera Ey Es que se puso ahí Enfrente Bueno Conducimos Como si fuéramos Un carro Un carro real ¿No? O sea Como Como estuviéramos En la vida real Trato de conducir así Un poco Aquí nos giramos Para este lado Este va lentico Vamos a velocidad promedio Es un frenón Un frenón muy duro Vamos por aquí Lo correcto sería ir por aquí O sea, lo correcto Oye Nada mal Anteriormente Conocíamos peor Muy mal Muy mal Muy mal Junto al parque Ya, ya, ya Ey, ey, ey Mírala, mírala Mírala Bueno Me chocó, señora Aquí es Serán 30 centavos Y propina Propina nada Solo le digo Que deje de fumar En el coche Es como estar dentro De un cenicero Vaya, vaya, vaya Lo que usted diga Señora Me voy, señora Vale, tienes que buscar Un cliente Vaya Chocamos un peatón Y por eso ya me tienen Me tienen acorralado Vale, me gusta un poquito O no un poquito Me gusta este juego Busco otro cliente Es que también Para qué se pone ahí, ¿sabes? Mire, mire Policía por acá atrás viene Así tiramos Ay Policía Perdón, policía Es que soy medio bobo Estoy medio bobo Vamos por acá Como taxi normal, ¿no? ¡Épale! ¡Ah, mío! Es que no se mueven Aquí, 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 ¿no? ¡Ay, señor! Suba ¿Cuándo lo llevo? A la galería de arte Rápido Hoy, pues, bueno, bueno, bueno Quiere rápido, seguro Dale Me importa muy poco Dale, dale, dale Mírelos ahí fuera El problema de la recesión Es que ha creado Un atajo de vagos Ya tienen excusa No hay mucho trabajo, amigo Por supuesto que lo hay No hay más que buscarlo Ya veo De los ocupados La gente como usted No abunda Esta depresión Se veía venir Yo logré vender Antes del colapso Así que no Ocioso no es Rápido Pero sin matarnos Ah, perdón No es Es que No No Vaya Vaya Es que yo Yo pensé rápido Rápido Pero Pero la fuga, ¿no? Un poquito Tiempo restante Hice por aquí Que ya voy Ya voy Pesado Pesado Ya voy Oh, macho El problema de las recesiones Que ha creado Un atajo de vagos Ya tienen excusa Por Dios ¿Dónde he aprendido a conducir? Usted es que rápido Así que es que hayan Mírelos ahí fuera El problema de las recesiones Que ha creado Un atajo de vagos Ya tienen excusa No hay mucho trabajo, amigo Por supuesto que lo hay Solo falta buscarlo Dice, ¿no? Claro que sí Mejor que no, ¿eh? Yo logré vender Antes del colapso Así que no La gente Se mira a mí Mira, mira, mira Se mira, mira Mira esa Pero mire Tonto A las tres Si voy allí Es porque tengo Una reunión de negocios Nada que ver Con lo que hace usted El día que Uy, 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 uy Hasta entonces Conduzca y no moleste Sí, sí Como quiera Mira qué guapo Mira, mira, mira Tú, tú Sí, llegamos ¿No? Yo pienso Vamos Casi llegamos Aquí enfrente Aquí enfrente Aquí enfrente Épale O sea, me pitan O sea, me pitan a mí Como si yo fuera El culpable, ¿no? Claro, sí Puedo ser Así Acá sí Llegamos Catorce segundos Catorce 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 Bueno, 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 bueno Aquí está, ¿no? Gracias, amigo Aquí tiene 50 centavos No se los gaste de golpe Vale Intentaré 50 centavos, chavalón Ve a saber cuánto equivale Es una vida real, ¿eh? Vaya clientela Me ha tocado hoy A ver, el siguiente Hmm Interesante clientela Aquí atrás, ¿eh? Clientela malhumorada, ¿eh? Clientela malhumorada No te voy a pasar Pasa, pasa, pasa Aquí la policía Ay, ma Uy Ey Hombre en fuga Es que se puso enfrente Se puso enfrente ¿Yo qué culpa? Yo ¿Qué culpa? Vamos allá Perfecto, perfecto, perfecto Busca a otro cliente Quiero meter la velocidad Vamos Aquí estoy Pa' ti Pa' ti mi champú ¿Dónde? Madre mía Estás hecho una mierda Ya, ya, ya 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 Ya, ya, ya ¿Dónde queda? Vámonos Vale Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Vale, vale Vale, vale Yo no fui 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 Bueno Llevo trabajando desde las 5 ¿Y tú qué? Bebiendo Lo suponía ¿A dónde vamos? Vamos A la 21 De Líder Italy De Líder Italy Yo no le digo a la poli que vas como una cuba Y tú no le dices que me salte el límite de velocidad ¿Trato hecho? Por mí estupendo ¿Has hecho buena caja hoy? Decente Vamos Es que hay mucha gente ahí Hay mucha gente ahí, tío Vamos Hoy Sí, pero les he visto arrestar a gente por menos Supongo Si creen que pueden sacarte algo de provecho Se inventarán lo que sea Vamos, vamos Es una ciudad corrupta de cojones La policía está de enfrente, ¿eh? Ya casi llegamos, ya casi llegamos, ya casi llegamos Vamos Perfecto Ha huido Seguid patrullando Ya casi estamos Ahí, aparca en la esquina Grandes noticias Entrense conmigo Llegamos Bueno, mejor un poco, ¿no? Oye Mi primo vende café a la vuelta de la esquina Dile que te envía Lucio y descansa, ¿vale? Gracias Vale Puede que lo haga Puede, ¿eh? Perfecto Oye, muy bien También, muy bien No pasa mucho por aquí Perfectico Perfectico Cinemática Un DLC Muy bien ¿Sabes qué me gusta? Me gusta como hablar el micrófono Porque sí Uy, 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 uy Uy, 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 uy El señor Morelo está descontento Has hecho migas con los juguaces de Salieri Te vas a llevar una paliza Para que recuerdes quién manda en esta ciudad Se te van a acabar los paseos por un tiempo ¡Corre! ¿Has visto eso? Da mucho juego A por él Vale, vale, gente Una cosita nomás Una cosita nomás Va a ser lo siguiente Gente, hasta aquí vamos a dejar este videito Gente, hace mucho calor aquí ya Y yo me retiro, gente Ha sido un placer como siempre Cuídense Nos vemos en el siguiente video Recuerden Tenemos TikTok Instagram Facebook YouTube Y bueno, en fin Discord Para que puedan pasar Y ver los videitos Y se puedan disfrutar un buen rato Pasarla bien Y nada más, gente Chau, chau Quédense mucho